Cronia, a partir de ayer, comenzó a formar parte de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, una red de revistas científico-académicas que tiene su origen en España y nuclea revistas de 25 países de América, Portugal, España, inclusive algunos de Europa también. Bien, esto constituye realmente un gran avance para Cronia porque nos encontramos en un proceso importante de digitalización y de tratar de adecuarnos a las nuevas plataformas electrónicas, así que realmente estamos muy contentos porque esto representa un crecimiento en la visibilidad de la revista y bueno, esto va a lograr que logremos un mejor caudal de artículos, cosas que van a ir enriqueciendo la revista y esto forma parte de un trabajo que se viene haciendo desde hace más de un año y bueno, ahora empieza a dar sus frutos y bueno, tenemos la intención de seguir indexándonos en otras plataformas. Hablabas de readecuación y de indexación, ¿qué significa o cuál fue el proceso por el cual, qué se debió hacer para ser parte de esta red? Bueno, indexar una revista implica que, digamos, esa publicación forme parte de catálogos internacionales que le otorgan a la revista cierta importancia y además le dan mucha más visibilidad. Lo que logramos con esto es que los artículos tengan más impacto, que tengan más visualizaciones y que tengan más llegada a todo el mundo, básicamente, porque eso es lo que permite la plataforma digital de publicación de revistas que en este caso se llama Open Journal System, que es una plataforma que utilizamos acá en la Facultad de Ciencias Humanas. La verdad que implica realmente un gran logro porque es mucho trabajo, cuesta mucho, hay que adecuarse a normas que exigen estos organismos de indexación entonces, por eso tratamos de todos los días de ir cumpliendo cada día con un punto más lo que, bueno, a su vez va a ir rindiendo los frutos que nos indexan nuestras revistas. En cuanto a lo que es convocatorias de artículos para investigadores e investigadoras, ¿cómo es el asunto? ¿se reciben permanentemente? Sí, la convocatoria de cronía es permanente. La convocatoria para este número de diciembre ya cerró, pero recibimos artículos durante todo el año entonces, esos artículos se van publicando a medida que se van cumpliendo ciertas etapas y ciertos periodos de evaluación y arbitraje. Gracias. Gracias.